Bueno chicos, bienvenidos a Caldequín Cabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 En esta ocasión vamos a analizar todos los nuevos detalles que hay del nuevo trailer del Red de Redemption 2 El segundo trailer gameplay que ha salido hoy Y ya subí un vídeo por encima más o menos Me salió bastante mal porque lo subí con prisa porque quería que lo vivieras lo más rápido posible Y tuve un montón de problemas con el ordenador Lo iba a hacer de otra manera pero se me cerraba el programa continuamente Y al final opté por hacerlo así, mal por mi parte porque quedó un pelín cutrillo Pero vamos a intentar hacer este lo mejor que podamos Como vamos a ver, ese era un vídeo de 4 minutos y vamos a ver los detalles más importantes de este nuevo trailer Lo primero es que van a ver un montón de actividades delictivas que hacer con la banda Se van a poder realizar, como hemos visto en este nuevo trailer, todo tipo de robos Desde atracos a bancos, a una tienda normal corriente de armas, a robos a un tren, a una casa normal de gente para robarle Se puede pedir dinero a la gente, de todo Se va a poder robar todo tipo de cosas Se va a poder robar a alguna diligencia o a un transeúnte Se va a poder, como he dicho, asaltar tiendas, robar casas e incluso reclamar préstamos Que es totalmente increíble como hemos estado viendo en el trailer Por otro lado, también tendríamos lo que son las bandas rivales No solo va a estar nuestra banda en el mundo de Red Dead Redemption 2 Sino que como hemos visto en este nuevo trailer, va a haber muchas más bandas O al menos una más va a haber Pero va a haber diferentes bandas a las que le podemos ir quitando el trabajo E ir quitándole cosas, como vemos en esta imagen Sale como que le hemos quitado un golpe a la banda y viene como a atacarnos Y hay que tener cuidado porque ya que nos cruzaremos con miembros de otras bandas Cada una diferente, con sus propias características, pero todas son peligrosas Otro punto bastante importante son los agentes de la ley No solo va a haber bandas que van a ir a por nosotros Ni cazas recompensas que también van a ir a por nosotros y nos ponen precio Sino que también hay agentes de la ley muy astutos Y nos perseguirán incansablemente si realizamos cualquier delito Y hasta investigarán crímenes Como hemos visto también, investigan todo lo que nosotros hemos hecho Así que bastante, bastante chulo la verdad Cuando le hayan puesto precio a nuestro cabeza Los cazas recompensas te buscarán vivo o muerto Por lo que tendremos que estar preparados para ser atacados en cualquier momento Como he dicho también va a haber un montón de cazas recompensas Nosotros también podremos perseguir fugitivos y cobrar una suculenta recompensa por atracos Nosotros también podremos, si vemos que hay el precio de alguien Le podemos atacar y podemos matarlo como vemos en esta imagen Que se busca alguien y nosotros lo vamos a pillar El tema del gore Hay un gore bastante, bastante brutal No sé si lo habéis fijado Pero en una de las escenas sale como reventamos un carro Como lo petamos Y la pata trasera del caballo se le amputa Parece destrozada debido a la explosión Y es bastante, bastante apasionante la verdad Vale, vamos a pasar ahora con el sistema D-Die El cual ha sido mejorado respecto al Red de Redemption 1 Ha sido mejorado y progresará por fases Desbloqueando poco a poco mejores habilidades Con él podremos ralentizar el tiempo Marcar objetivos y ver los puntos críticos o letales de los enemigos El cual se nos marcará en rojo Los puntos más críticos o los puntos críticos de los enemigos A los cuales le estemos apuntando El D-Die pues eso va a consistir principalmente en eso Va a tener tres fases Ralentizar el tiempo Marcar puntos Y mirar los puntos críticos de cada uno de los enemigos Bastante bien la verdad Esto lo iremos como pone ahí Lo iremos desbloqueando poco a poco No lo vamos a tener todo desde el principio Sino que vamos a tener que ir mejorando a nuestro personaje Y con ello el modo D-Die Vale, como podemos ver en el vídeo Nosotros aparecemos todos manchados de barro Y los NPCs van Van reaccionando a nuestra forma de vestir Y de lo sucio que vamos Y nos van a huir Por lo que habrá que darse un baño de vez en cuando Como veis aquí en uno de los NPCs Nos veis que estamos todos sucios Y todos manchados Y todos hechos de un desastre Y lo que hace es huir Así que nuestra higiene va a ser muy pero que muy importante Como ya he dicho Va a haber muchas cosas que hacer en Red Redemption 2 Muchísimas Muchísimas Va a haber un montón de actividades Como por ejemplo Navegar en una canoa por el río Pastorear el ganado Pescar Jugar al póker Beber alcohol Bailar Cortar leña Jugar al dominó Con el cuchillo O asistir a espectáculos Como el cancan Como el cancan Que supongo que será El baile este De teatro Se pueden hacer un montón de cosas Y es totalmente Apasionante Esto a mi me tiene alucinado Porque se pueden hacer Un montón de cosas Que ya se podían Pero no sé Siempre está bien Puedes jugar a las cartas Al dominó Puedes hacer un montón De cosas Puedes jugar también Al juego del cuchillo Este que vas pasando por los dedos Y como vemos aquí también Puedes pasar por el teatro O sea que se pueden hacer Un montón de cosas También por otro lado Tendríamos los altercados Y gente por descubrir Es decir que va a haber varios Alrededor del mundo Como ya ellos dijeron Y va a ser un mundo vivo Y vamos a tener Vamos a encontrar un mundo Pues lleno de De cosas que van a ir pasando Y nosotros tendremos que solucionar Como ha pasado en el trailer Que salía gente Pues que se pegaban entre ellos Y pues es como un Como un suceso aleatorio El cual nosotros podemos acudir Y hacer diversas cosas Que en el trailer Se ve como Arthur Aparece separando A esas dos personas Así que se van a poder Hacer muchas cosas Ya que es un mundo Totalmente abierto Vivo Y muy Pero muy bonito También podremos Batirnos en duelos En duelos al sol Un clásico Que no puede faltar En un buen western Como veis En esta parte del vídeo Hacemos aquí lo que es Un uno versus uno Un duelo aquí Y es muy increíble Como le dan la cabeza Macho Y sale ahí Impresionante La verdad que me ha gustado mucho Esa parte del duelo Muy realista Y a mi me ha encantado Por otro lado Todo lo que Todo lo que nosotros Hagamos alrededor De Red de Redemption 2 Todas las decisiones Que tomamos Y nuestro comportamiento Va a tener Sus consecuencias Ya que en una De las partes Del gameplay Vimos que Vimos pues que Una mujer Reaccionaba Una mujer con un niño Reaccionaba a nosotros Como que ya nos habías visto Y habíamos hecho Cosas bastante malas Y dice Hijo de perra Como Recordando Eres un maldito sucio Y que Pues nuestro comportamiento Alrededor de Red de Redemption 2 Va a tener Mucha importancia Con la gente Porque Como veis Ha aparecido ya en este vídeo Lo que sería La primera persona Me gusta bastante La verdad Está bastante Logrado Bastante bien conseguido Me parece mejor Que el de GTA V Aunque bastante parecido Pero me parece Bastante Me parece mejor Muy bonito Y Y nada Va a ser muy útil Como sabéis Hice una encuesta Hace poco En un vídeo Y votasteis Que lo queríais Que me lo pasara En tercera persona Y no sé si Si pasarme El Red de Redemption Dos veces Y subirlo al canal Y pasármelo Una en tercera persona Y después En primera persona Si queréis que me lo pase Os voy a dejar aquí También una encuesta Si queréis que me lo pase Dos veces Una en primera persona Y otra en tercera persona Y después en primera persona O si queréis que me lo pase Una sola vez Y en caso de ser así Sería en tercera persona Porque ya lo votasteis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo De los nuevos detalles Que hemos visto En este nuevo trailer Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Suscribiros al canal Para no perder ningún vídeo más Un like Se agradece Perdón por el anterior vídeo Que haya sido así Un pelín cutrillo Pero quería que lo tuvierais Lo antes posible Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo